hola hola qué tal chicos cómo están muy bien mi gente el día de hoy les voy a mostrar una rica cátedra con un héroe bastante bueno que en este caso es el mipo ya resumidas cuentas chicos mipo medallas bajas funciona bastante bien medallas altas muy contrables porque la gente sabe cómo contraer este ya así lo resumo efectivo medallas bajas no tan efectivo en medallas altas ya aquí el mipo en esta partida se van a dar cuenta qué tanto potencial tienen algo importante que hice es jugarlo a otro estilo fíjense cómo le he jugado normalmente no vas a ver a algunos jugando así en esta partida le he dado a los stats en ciertos niveles no le he jugado con primera hasta cierto punto van a fijarse ahí no le daba la segunda también porque al inicio ha sido ha sido ligeramente nerfeado en los primeros niveles pero luego si está bien entonces no siento que ahora sea tan conveniente jugar al mipo así no con con la segunda maxeada como era antes hay partidas en las cuales va a valer la pena pero en esta no la he sentido no y en especial creo en medallas bajas tampoco les va a convenir a ustedes porque como les estoy mostrando aquí van a ver que van a sacar un montón de ventaja ya así que nada chicos estén atentos por favor a cada detalle si fuiste alguno del otro equipo perdóname papi ya basta freezer me dijiste pero en fin así es hermanos tenemos que agarchar en los rankings para que la gentita vea cómo debe hacerlo así así que nada mi gente ahí los dejo con la rica cátedra bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente el día de hoy te voy a enseñar a cómo crearte una cuenta en ultra casino donde yo ya me estoy forrando bien riquito eso sí mi gentita tuve mucha suerte si tú también quieres jugar tu rico casimito blackjack bien gacho o tu ruleta en vivo y en directo con personas reales o quizá quieres jugar tu rico tragamoneditas el juego doctor el que me da siempre billetito registrarte ahora mismo en ultra casino puntocom hay una variedad de juegos tanto en casino como en tragamonedas para tu elección crea tu cuenta ahora mismo en ultra casino puntocom utiliza mi link lo único que tienes que hacer es crear tu cuentita y depositas 100 lucas para recibir 20 soles totalmente gratis si 20 soles totalmente gratis para que te compres tu pollito a la abraza o lo utilices ya tú sabes dónde y también podrás participar por varios sorteos este fin de mes entre toda la people que se registre y deposite sus 100 lucas también podrán participar por una pesa gamer así que te espera manito te da cuenta ahora mismo importante chicos utilizar el link que dejaré en la descripción de este vídeo o en los comentarios caso contrario tu participación no será válido también enviarme a mi página de facebook un screenshot y tu correo indicándome que ya te registraste existen depósitos ya sabes ultra casino puntocom el casino de los más gozos recuerda apostar de manera responsable y que sólo es permitido para mayores de 18 años bienvenidos chicos a una nueva cátedra vigente bien el día de hoy vamos a estar con una cátedra de midley vamos a jugar a un héroe bastante fuerte para estas medallas quizás no no es el mejor midley como que la mejor opción pero recordemos que estamos en una medalla de heraldo ya en estas medallas de heraldo y guardián no se sigue lo que usualmente se hace en las medallas altas no yo sé que en las medallas altas hay unos héroes predeterminados para cada línea pero en estas medallas si podemos piquear algo que no es usual y funciona porque porque acá no saben seguir las reglas del juego por así decirlo en este caso como puxar cuando puxar que intenten sacar etc etc no lo saben entonces podemos jugar ciertos héroes que no sean tan usados en medallas altas a diferencia de medallas bajas y que aquí si van a funcionar y aquí y si funcionarían por ejemplo uno puede ser la draw ranger mid que vamos a ver si lo piqueo yo creo que sí me gusta en esta en esta en esta partida también quería jugar al sniper ese sí es de midley del ley pero no la manía un mipo un mipo estamos contrados y de paso contrados dale 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 tiempo que no jugamos a un mipo amerita amerita acá su mipo entonces ya bien a ver no es el mejor dota para un mipo porque el shadow fin es uno de los conters tanto en línea como en en todo el juego con sus raices te destroza en línea y con el ulti te castea en la cara y te disablea y muy aparte que te puede hacer un montón de daño no ahora contra el shaman contra el shaman si no somos malos pero el shaman también es bien molestoso por su disable el deca de casi es un fuertecito igual no es un counter directo pero molesta puch puch si jode bastante con los hooks porque salva molesta también molesta hay traiciones molestosos por así decirlo ya el único conter en shadow fin cuáles son los conters del mipo los héroes de aoe esos son los conters del mipo los héroes de aoe como por ejemplo un leshrak conter un tie hunter aoe su tercer y su ulti no conter puede ser un winter por el ulti sabemos todos que el winter es el hogar chan el mipo por esa razón el centauro el stum en la segunda aoe aoe a qué me refiero rango no que tiene un rango de casteo en un círculo no eso esos son los héroes conters en este caso el shadow fin su ulti es aoe su primera oea entonces conter del mipo ya bien importante eso antes de piquear este héroe para que ustedes sepan en qué situaciones podrían podría servir o no ya en mi caso lo he picado dada cual sea la situación para que ustedes aprendan y enseñarles a cómo aprovechar con este héroe bien ahora lo primero que vamos a hacer es aquí eee itemización full daño la verdad no voy a salir creo con hacha en esta partida chicos aunque me da 8 de daño así voy a salir con la chita si de ley de ley voy a salir con hacha full daño voy a salir en esta línea un tango 5 que voy a salir pongo el guarda y rápido sin coca ni ni iron branch quiero rusher de frente lo que es la revan quiero rusher la revan lo más rápido posible chicos ya aquí voy a cambiar mi gusto mi gusto me es muy simple para el mipo lo único que necesito hacer es acá poner esto y ya más nada así de cinco minutos qué hace quien colocó guardia bajé un poco alguien alguien colocó guardo este muchacho me está poniendo en vano no hay nadie aquí ven cara dice haya quiere ser fernos quiere ser fernos mi causa ven cara no du gran luma galina mi causa es du gran lujo bien cogimos oye podría haber ganado esa luna podríamos haber ganado 4 lunes le rompió el guarda eso quiere decir que tiene visión por ahí probablemente vale a ver niveles necesitamos niveles así que primero planeamos luego nos vamos bosque en cierto punto nivel 1 a que le damos al puf no 40 daño del puf nerfeado de 45 o sea al inicio no hace mucho daño pero luego hace más daño o sea al inicio el mí por sólo nos sirve para así donde está el mit enemigo hola qué pasó con el mit de enemigo repito esto es normal en rankings de esta medalla no te sorprendas no creas que esto es algo a mí no a normal o en como es normal que a veces veas al mit así es y hasta sin ítems algunos mit vienen sin ítems son porque rochean botella de primer ítem no sé hacen cosas así medio raras ok se pone agresivo este muchacho vamos a darle a la tercera chicos pasa causa que pasa pasa mano pasa mano pasa mano pasa mano pasa causa pasa causa ven ven como hiteo me acerco y me alejo me acerco y me alejo esa es la manera correcta de jarrasear chicos te acercas hiteas te acercas hiteas y baqueas te acercas hiteas y baqueas manera correcta manera incorrecta sólo mandar a nuestro ego y a hitear todo el rato oh buena babosín muy buena ahí babosín no esperaba que me estunear este babosín en el mago pero bueno vamos a maxear tercero no le vamos a dar al pufe en esta partida y le voy a dar a full stats ahorita por qué porque voy a maximizar mi farm esta es una manera nueva de jugar al mipo ya una nueva manera de jugar al mipo no le voy a dar a la maya ni a la segunda por qué porque no la necesito ahorita en línea el único que necesito ahora mismo es farmear y niveles más nada repito es una nueva manera que le estoy jugando al mipo la cual es muy efectiva porque nos va a servir para todo el juego van a ver este bueno se ha hecho ahora me llevan 5 ni siquiera tiene ítems de stats mano y me saca la mierda necesito mi otro mipito a esta tercera sólo dos puntos ya luego vamos a comenzar a maxear los stats ya tenemos el ulti ok malcriado en un rato le voy a dar a la maya creo un puntito controlamos en línea siempre en línea como tienes dos mipos puedes denegar todo no dejes que este bomb farme está mamado está mamado si cree que te va a matar la torre no me pega no estoy en el rango así que normal ahí si me pego le va a pegar a mi otro mipo normal jarraseamos jarraseamos quítate el agro de los creeps ya saben chicos importante estamos dominando totalmente esta línea en las hits esto es importantísimo al inicio de los last hits chicos si tu dominas la línea como lo estoy haciendo yo el dota va a ser muy fácil en un rato ya me voy a ir bosque ya espérate un poco más quiero dominarle la línea hasta matarlo probablemente ya tengo la maya ya para darle muere me amarró al otro mipo que iba a amarrar voy a pushear esta torre puede caer amarré avanza hita avanza hita uuuu buena 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 con las sticks dale 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 usa forte usa forte está viniendo mis tirits estoy jugando muy agresivo en esta línea porque puedo ganarle y abusarlo así fácilmente vale no se porque mi curve se va así pero bueno amarralo voy a chapé el otro mipo que amarre perfecto easy kill muy fácil dominar al mipo con las teclas sinceramente muy fácil en esta medalla mucho más aún no necesitas un nivel de abet para ganar con mipo créanme necesitas un nivel bajito y ya está suficiente siguiente ítem acá va a ser mmm esto de acá no dragon lance este muchachos se pone agresivo uy runa que coja este mi potela este ítem va a ser el siguiente ya vamos a comprar oh casi me juquean vamos a comprar chicos una una dragon lance te saco la mierda bro y esto es únicamente porque le di a los stats y ahorita tengo treats también puede ser un orbenom también ah no descartaría un orbenom una defusal también no descartaría uy 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 se me fue el internet eh hay un toque 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 se me fue el internet se me fue el internet chicos a ver a ver a ver a ver se me acaba de ir el internet aguanta 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 voy a ver si si el internet vuelve en un toque a qué pasó ok si se fue totalmente vale 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 voy a chequear que fue con mi internet nos vemos en un toque ok chicos continuamos con la cátedra entonces hace un ratito mi internet se había ido bueno no sé por qué pero ya ya ha vuelto ya ha vuelto a conectarse he pauseado me desconectaba ojalá que mi equipo haya pauseado dios no a veces la gente de esta medalla ni pausa le vale pito huevón que se desconecte a alguien ya te dije ves le valió pito esto juzgoso matamos matamos al chavos no sé por qué no sé por qué coño este mipo no viene vale 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 no sé cómo ni maté no sé cómo mate y todo pero en fin en fin a ver no sé si pausear o no pero la cuestión que me matan o si ni pausea no me voy a decir a pinto atento eso ah por favor que no falle tu internet porque estos huones no van a posear por ti ya sabes cómo soña lo matamos lo matamos lo matamos lo baileamos ok controlamos mapa ahora full farm full bosque en un toque necesitamos llegar a nivel 11 para el otro mipo me voy a meter a su bosque me voy a meter a su bosque a farmear le he dado un puntito al puf para llegar con el otro mipo me voy a regenerar en bosque obviamente por mi tercera no hay problema por qué no le juegas con el puf no lo veo necesario la verdad al primero en los primeros niveles ha sido nerfeado pero prefiero fuera un mipo que pega y es right click no que pega duro que fuera un mipo de magia al inicio la segunda era buena para farmear pero ahora ya no no me gusta la verdad mucho muy mucho la energía hace ese molestosa esa criatura para salir eso no sé no sé aquí si el enemigo ha colocado war o por qué razón pero se están cuidando por el momento sólo farmemos seguimos dándole los stats la segunda dos puntos más que suficiente la primera un punto igual más que suficiente ¿tenían war o qué? a lo mismo que tienen war acá chicos solo farmear no quiero hacer rotaciones podría sí pero primero o sea el dota yo lo voy a carrer fácilmente si yo farmeo en este punto ¿me entiendes? si me chapo yo carreo este dota solo y eso es lo que quiero lograr aquí es muy improbable de que mis rotaciones salgan bien libro cojo libro con el libro ya vas a estar nivel con tus niveles magosos de creste chavos queriendo robar mi experiencia ok no tenía war qué raro creí que tenía visión así tenía war acá hermano este war lo tenía hace rato creo y la enchantress no lo rompió un nivel más un nivel más necesitamos luego de esto podríamos comprar daga chicos talento estrecho acá miren nuestra vida miren cuánta vida tenemos gente ahora vamos a comenzar a maxear la primera ya nah scaddy 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 con scaddy voy a abusar en esta partida con el hero llegaremos en esta partida no fue stacks no fue a farmear bosque mucho porque no lo veía tan conveniente ok ya llegamos listo estos dos mipos farmean ahí le pongo en un control que en mi caso es control 5 esto cada mipo individual también con su control y listo este de acá va a morir lo matamos muy fácil amarras este huevón son las que me esperan ¿dónde está? ahí ya entiendo por qué no está funcionando no lo voy a matar ok ya entendí por qué no funcionan mis pugs ¿qué pasa? esta soncera no está en quick cast la segunda siempre ponganle quick cast para que sea fácil ni bien usen la B doble ya debería funcionar pepeamos aquí lo amarro y se muere amarramos el otro mipo amarra sabemos cuál es ya ¡hoy! ¿qué? ¡no! el doble baiteo huevón oye esta rata como chucha me baitea así huevón oye que chucha las ratas están evolucionando viejo están evolucionando están evolucionando mano huevón ya esa huevada si me cagó esa huevada si me cagó no 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 de verdad eso si para mi se merece su tipeo ¿por qué te digo esto? porque yo creí que estaba pegando pues a la copia ya yo creí que estaba pegando a la copia porque se movió el otro dije ah este vagoso ¿no? se huevió pero en realidad si estaba pegando al real ya comenzamos a moxear primero ya es que aparte estaba muriendo muy rápido por eso pensé también que era copia pero me baiteo me baiteo me baiteo esta caca acá se muere acá se muere y nadie se me escapa con chato madre tarde o temprano caes caos tarde o temprano caes listo este scaddy chicos daga es bueno para divear aunque también podría ser daga la verdad ok va a ser una daga ya vamos a comprar la daga mejorada en agilidad si este va a ser es un buen ítem ok ¿dónde está el de acá? ¿dónde está el de acá? ¿qué? ¿qué coño hueón viste? o sea yo sé que quizás me vio uy ¿qué? ¿viste? uy ya ahora huevo son kamikazes viejo son kamikazes viejo por no asegurar por querer burlar me van van tranqui tranqui vale dale está muerto ven verdad 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 mi causita mi causita suscribs hay que dejarle suscribs al morfincito si no se puede poner rage soy muy fuerte en este punto del juego chicos a ver este don se muere si le caigo de atrás le correteo que mis mipitos vayan pegando los creeps esos cabones están cagados si creen que me van a matar así se muere se muere se muere se muere lo chape ahí lo que les digo que me caga el shadowfin lo chape primero el shadowfin el shadowfin que sea el carro primero el shadowfin al fin al fin mi centauro hizo un ulti acá talento de evasión true side la maya true side acá sin ese talento no tiene true side interesante compro la daga compro la daga rompo torres presiono full presión ahorita full presión no hay imis talento de evasión no veo a alguien que se vaya a ser imi prefiero el talento de evasión bajo la chita por el momento dejo ahí mis mipos muere este brother lo chape perfecto ok ese chaus no se que esta haciendo hasta pareciera que estuviera fideando mira free kills dejo mis mipos ahí ese push se muere eso es lo bueno del mipo chicos puedes hacer este tipo de kills fácilmente besa un enemigo lo matas muy fácil me convierto en cerdito se que estoy gordo pero bueno y otro kill acá fácil shawfi está farmeando oye what's que pasa con estos weones son ninjas son kamikazes weón a ver estos fucking kamikazes viste como desaparecen del mapa son bien kamikazes está muerto ya chavos muy bien mejoro la daga podemos darle sí a los stats voy a llegar arriba no hay torre no hay tier 1 muy difícil llegar ahí voy a seguir nomás acá presionando uy buen item este de aquí los mipos al bosque mi héroe real acá en un toque voy bosque ya mira mira daguea matala cuando tú usas la daga por qué compras daga si te preguntas cuando tú usas la daga a todos los mipos les das los stats de la agilidad extra cuando tú usas esta daga ganas exactamente 35 de agilidad y eso va para todos los mipos el daño es muy buena este item combinado siguiente item es kadia el mipo no es un héroe tanto de late chicos es más de mid game ahí es su momento así que este es el momento en el cual yo estoy muy fuerte y deberíamos presionar matamos acá daguea nomás para que tus mipos ganen daño extra por si acaso no lo no lo puedo ver tenía sentry que imbécil tenía sentry mi reacción fue muy lenta my bad my bad vamos acá lo matamos al putsch desde ahí veo muerto el mipo un mipo más acá muerto el mipo perdón muerto el putsch tengo un mipo más los mando bosque que se regenere un poquito el otro mipo no necesito este item voy por la scuddy puede ser hex también no solo scuddy puede ser hex chaos arriba no se que este intentando hacer pero bueno no voy a ir high ground así de rápido no es momento de high ground chicos no te precipites en tus partidas controla el juego lo estás lo estás ganando contrólalo ahora lo que toca es controlar te pega te pega todos los mipos me he echado estás muy parado me echa nomás me echa me echa mátalos mátalos a todos mátalos pega 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 tú estás parado tú estás parado tú estás muy parado ahorita sigue el otro sigue el otro está acá sigue el otro sigue el otro TP arriba para el rempe TP arriba para el rempe a ver si esto brother donde están mis mipos joder rempe bien nice very good así es como se hace un rempe carajo con el mipo así es como se hace un rempe gente bien 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 jugada bien jugada chicos bien jugada nice smurf lo voy a decir herald herald for ten years playing me lo vamos a poner shut up noob lo vamos a poner la firme heraldos que juegan así hay heraldos que juegan así matamos a estos con eso dieveamos dieveamos con pana podemos dievear Este hueon está cagado si cree que nos va a matar Estos hueones están cagados si creen que nos van a matar ¿Quién chucha me cancela la daga? Me van a reportar Me van a reportar Ya, esta huevada lo puedes hacer tú, sí Sí, hueón, no estoy haciendo Yo no soy un Mipo player, brother Yo no soy un Mipo player Tengo el mínimo conocimiento del Mipo Lo que está haciendo que yo gane y abuse así de esta partida Uno es la hijita Este hueón que tiene, causa Me juqueo creyendo que me va a matar esta hueón Y esto la gente que juega Mipo en esta medalla te va a decir El Mipo es uno de los seres más fuertes para esta medalla Puedes literalmente cacharlos así como yo en esta partida De verdad Lo que necesitas es saber cómo itemizarlo Y lanear, hueón Nada más De ahí farmeas Farmeas, farmeas Sacas tus Mipos Práctica ahí un poquito con los Mipos Y ya está, brother No te complicas la vida Ya está Así de simple No voy a poder chaparlo Antes eso te mostraba las unidades invisibles De hecho sí, lo sigue haciendo Pero no, no le di al talento Yo creo que Esteban se ha quedado a farmear acá No se quedó Roshan, 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 roshan Hex voy a sacar ahora mi siguiente Roshan aquí chicos El Shalfin puede morir Puedo hacer roshan y a la vez matar al Shalfin Lo chapo Ya lo chapé Perfecto Easy click Si lo chapas con la malla Antes de que se haga invis Si lo ves Voy a hacer roshan Termino de hacer roshan El Dekka se va a esconder en este punto chicos Estoy seguro que el Dekka O bien se va a esconder O bien se va a mostrar aquí Creo que ya mi equipo está acabando la partida El Dekka está acá Estoy más que seguro Tengo Hexia por si acaso Ese Dekka piensa que no lo va a matar Mano El cree que no lo va a matar Manos Gema, Gema ¿Dónde está Gema? No que no lo va a pusear No que no Lo va a pusear Lo va a pusear Lo va a pusear ¿Qué pasó? Dekka le vamos a poner No que no No que no No que no Te crees porque mi beat es un asco Oye La amarrada sigue cayendo Grats True Strikes Ah No, no, no La amarrada sigue chapando unidades invisibles Ya Eso sigue Esto El Airbeats ¿Qué es? ¿Cuál es el? True Strike on Targets Ah Ya Ya sé a qué se refiere con True Strikes Quiere decir que Como por ejemplo a la PA Cuando estén amarrados A la PA no le vas a mesear Por ejemplo Mueren todos en puente Mueren todos en puente Capana, capana GG huevón GG Cachados Bye a Mipo GG Bien O sea Esto ha sido un turbo Y claramente les he mostrado Que tan fuerte puede ser el Mipo ¿Ya? Repito Yo no soy el mejor Mipo del mundo Créanme He jugado un poco de Mipo Tengo cierto criterio Eso lo puedes tener tú De ahí está ya la práctica La práctica Siempre le voy a decir Práctica ¿Ya? No hay más Y repito Para los huevones que a veces dicen No, yo no puedo Él hace eso porque Está en medio y baja No, no se trata de eso Se trata de que tú mejores Y quieras mejorar Si tú quieres jugar así Tienes que mejorar Y la única manera es practicando Yo te estoy mostrando como El punto es ¿Tú quieres hacerlo o no? Si no quieres Bueno Abstente a comentar tonteras Si quieres Comienza a practicar Comienza a practicar Chequea todo lo que te muestro Así igualito debes hacerlo O lo más cercano posible ¿Ya? Así que nada mi gente Como siempre Si les gustó Suscríbase al canal No olviden dejarme ese rico like Y conmigo nos vemos En la próxima Chao, chao